Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado, 23 de diciembre de 2023 Si no te llega el dinero para algo que querías no te impacientes, Sagitario, todo llegará. Te mereces algún tipo de reconocimiento en el trabajo, pronto lo recibirás. En el amor, vas a entrar en una fase de rutina, pero es algo temporal. Deberías hacer una limpieza general de tu casa para deshacerte de lo que no usas. En la salud, estás bien, pero te hace falta encontrar un buen medio para encauzar tu energía. Te vendría bien salir un poco de tu ciudad y cambiar de aires. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.